...preferido porque al final de Rally siempre somos un poco mejor en Qualy que en carrera. Sí, creo que era Carlos otra vez y esta vez se ha sido un poco más peligrosa la maniobra. Sí, pero hay mucha gente que va a lenta. Había gente delante también. Ya han sacado banderas.